Horóscopo de Piscis para hoy. 1 de mayo. Piscis empieza mayo con grandes expectativas de crecer en el terreno profesional. Aunque deberá tomar algunas decisiones y actuar con mayor decisión, será importante que Piscis interactúe con mayor empatía en el trabajo, que genere ese cambio que espera en su carrera a lo largo del año. Hoy planificará una primera salida especial con su pareja para el fin de semana, que podría alterar la zona de confort de los nacidos bajo este signo del Zodíaco si no mantienen una actitud abierta al cambio. La oscilación de los astros influirá a Piscis en el amor, se fortalecerán los lazos sentimentales con la pareja, forjando su relación, en especial si está en una época complicada. Si está soltero, Piscis tendrá muchas posibilidades de conquistar a alguien con quien tiene gran conexión. En la salud, será un momento muy positivo si Piscis empieza a cuidar un poco más su alimentación y hacer deporte. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.